Vamos a presentar ahora todo el trabajo de Erri y lo va a hacer Raúl Jiménez. Bueno, buenos días, ya cerca de los medios días. Yo también quería daros las gracias por veniros al jacatón. La verdad es que creo que no lo vamos a pasar bien. Hay un montón de datos y de cosillas que se pueden hacer para mejorar la movilidad en Madrid. Y están nuestras manos que nos pongamos ellos. Me presento a Raúl Jiménez, trabajo en Erri España como responsable del programa de desarrolladores y de startups. Mi función es ayudar a la gente a entender la tecnología de Erri y ayudar a las startups a trabajar con nosotros y hacer sinergias con ellos. Sin más, ¿podéis levantar las manos los que os suene Erri o Argis? Es que eso, como es una tecnología que dentro del mundo del desarrollo no ha irrumpido, no está irrumpiendo hasta los últimos años. Y yo como informático no sabía ni quiénes eran hasta hace dos años que empecé a trabajar aquí. Quería poneros ahí una mini grafiquilla de Google Trends para que os hagáis una idea más o menos de lo que se conoce fuera, dentro del mundillo de los mapas. Como decía antes Enrique, nosotros nos dedicamos a hacer tecnologías para trabajar con datos geolocalizados. Llevamos un montón de años con lo bueno y con lo malo que eso tiene. Y bueno, en el sector profesional del GIS, que es el mundillo de los sistemas de información geográfica, pues seguimos manteniendo el primer puesto y en popularidad yo creo que el segundo después de Google Maps, que es el que creo que todos conocemos. Comentaros algunas cositas. A ver, que al meter el zoom se me va, se me descuadra un poco la presentación. Algunas de las funcionalidades para que hagáis una idea de qué es lo que se puede hacer con la tecnología nuestra. Una de las novedades o de las últimas cosas que se puede hacer con ArcGIS es trabajar con mapas en tres dimensiones. Hacer tanto en aplicaciones web como en aplicaciones nativas. Tenemos APIs y SDK. A ver si la conexión le da tiempo a cargar. Pero podéis coger y con datos en crudo, levantar una ciudad, ponerle texturas, empezar a trabajar de manera interactiva con ella. Y otra de las cosas chulas que tiene la tecnología es poder trabajar en modo desconectado, modo sin conexión a internet. Tenemos Runtime para iOS, para Android, para Xamarin, para .NET, para Java, para Qt, para... Aquí os he dejado las transparencias, que por cierto se me olvidó comentarlo, pero si alguno las quiere abrir porque no vea bien algo, en bit.ly barra moviestry. Podéis ir siguiendo las transparencias y bichar con cualquier cosa que vayáis a llamar la atención después. Y así también tenéis los recursos de lo que os vamos a enseñar. Pero por hacer un vistazo rápido, también tenemos un portal de Open Data que os voy a enseñar con un montón de datos geolocalizados. Una, como decíamos, la primera fase del concurso es publicar datos en el Mobility Labs de la EMT. Aquí os voy a enseñar algunos de los datos que tenemos nosotros del portal de Open Data que podríais cogerlos si queréis y volcarlos, transformarlos y demás con nuestra tecnología y pasarlos allí. También la tecnología permite trabajar con mapas vectoriales, lo que permite personalizar la estética del mapa. Y los usuarios van creando mapas y los van compartiendo con otros usuarios. Entonces están los nuestros propios, no sé con los colores cómo se ve, pero esto al final es igual, es un J-Song. La capa de estilos es un J-Song que la podéis personalizar y cambiarle el aspecto gráfico al que más os guste. Y si queréis hacer algo más personalizado podéis. Otra de las posibilidades que hay en la plataforma es que tenemos contenidos históricos, lo que os permite coger, por ejemplo, imágenes satélites antiguas de alguna zona, en este caso es un mapa de mi pueblo, comparando cómo era la ciudad en 1977 a imágenes del 2008. Puedes coger imágenes actuales también si queréis, por sacar otra cosita. Y para los que no seáis desarrolladores, porque me imagino que habrá alguien más relacionado con el periodismo y el periodismo de datos, tenemos unos editores WYSIWYG, que los que no sepáis lo que es WYSIWYG, es What You See, What You Get, que son interfaces gráficas para crear aplicaciones relacionadas con mapas. Tenemos un montón de ellas que permiten hacer aplicaciones interactivas y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar volcando los datos dentro de la plataforma y crear esas aplicaciones. Pero uno de los puntos más potentes que hay en la plataforma, me voy a saltar algunas de las características, porque si no se me va demasiado tiempo, es hacer análisis espacial. Esto, por ejemplo, es un pequeño mapa que hicieron a raíz de las votaciones para el Brexit del Reino Unido y hacer una composición de mapas con hexágonos representando quién quería quedarse y quién no quería quedarse es una cosa que a lo mejor no es tan trivial cuando no estás acostumbrado a trabajar con datos. Puedes tener votaciones en un sitio concreto, pero quieres hacer una representación gráfica distinta o, si queréis imaginaros, estábamos hablando antes de los sensores de contaminación. Si tenemos sensores geolocalizados en la Ciudad de Madrid, pero hay partes donde no hay sensores y no tenemos esa información, podemos hacer un análisis para extrapolar en sitios donde no hay sensores qué contaminación habría. Podemos hacer cosas de esas que son un poquito más avanzadas a las cosas simples o más sencillitas como pueden ser los mapas de calor, que también muchas veces son muy interesantes. Hacer clúster, ¿no? Estos son algunas de las muchas, muchas cosas que se pueden hacer. A ver, a por daros un vistazo rápido. Entonces, los que no estéis acostumbrados a trabajar demasiado con datos geolocalizados, os vais a encontrar en algunas ocasiones cuando descarguéis datos, en vez de una latitud y una longitud, os vais a encontrar una posición X y una posición Y, que va a hacer que se os quede la cara así como diciendo y esto como lo pinto yo en un mapa, ¿no? Para esto tenemos que hacer transformaciones geográficas y una de las cosas que vais a poder hacer, ya sea a través de la API REST o si alguien tiene el software nuestro de escritorio, a través del software, hacer estas transformaciones para poder pintar los puntos en un mapa. Y a nivel de herramientas, pues os quería enseñar el repo que tenía puesto ahí hace un rato para que hagáis una idea un poquito de lo que hay. Cogí inicialmente los ejemplos que ha publicado Andrés y todo su equipo en la web del Mobility Labs. Me cogí los scripts que había en Python y tal y me cogí las dependencias y generé aquí un pequeño repo con todas las cositas para que podáis trabajar de manera rápida tirando consultas a todas sus tecnologías. Aparte de ese código vais a encontrar una pequeña colección de Postman, pero muy pequeñita, muy básica, que la queríamos avanzar, si alguno la va a necesitar o va a querer trabajar con ella. Pues nada, comentaros que la idea es poder empezar a tirar de aquí para ir viendo más rápido esos contenidos, ¿no? Habíamos dicho que teníamos compas por ahí y vamos a tener otras... Os quería dar otras opciones, ¿no? De sacar los datos. Y ya sabéis, los que hayáis trabajado con Postman, que es una herramienta, una extensión de Chrome que os va a permitir luego exportar en PHP o en lenguaje on Ruby o en Javascript esos datos, bueno, ese código para poder empezar a generar vuestras aplicaciones. También os quería dejar el enlace del GeoDeveloper Hacker Lab, que es un repositorio de Ríos Estados Unidos. Bueno, no lo he comentado, pero Ríos está en 80 países, la matriz está en Estados Unidos y ellos han publicado allí unos cuantos talleres prácticos para empezar con la tecnología, por si alguno termina decidiendo usar la tecnología o quiere aprender, pues que tengáis ese link también por ahí. Hace, pues no sé, un mes, dos meses a lo mejor, así, que se publicó el portal de Open Data de Ríos España donde, como os decía, bueno, Ríos trabaja con mogollón de clientes de la Administración Pública y de otros muchos sectores, ¿vale? Pero a raíz de un poco de lo que vamos a hablar hoy, eso al final, esos clientes son las personas o las entidades que más datos han generado y posiblemente de los que mejor calidad de datos podáis encontrar y históricamente han venido trabajando con nosotros. Estamos animando a que ellos publiquen esos datos en abierto en portales Open Data y estamos intentando agruparlo todo ello en nuestro portal. Vale, entonces, si os venís aquí, en la parte de transporte, podréis hacer una búsqueda un poco para ver qué es lo que hay. Voy a hacer búsquedas espaciales y decir, bueno, me voy a Madrid para que se me ha ido voy a Madrid y transportes vale, tengo que hacerlo al revés vale, pues aquí os va a filtrar algunos de los datos que hay que entre ellos son de movilidad mucho por ejemplo aeropuertos y tal por si queréis coger alguna de esas colecciones creéis que puede ser interesante y la queréis publicar en el Mobility Labs en el servidor de Colas pues bueno, aquí tenéis de dónde vienen todos estos datos quién es el, quién lo ha publicado cuándo fue la última vez que se actualizó estos datos todos estos datos al final tienen un plan de mantenimiento cuando se publica algo en el portal de Riespaña como hay muchos datos que no son estáticos sino que van hay que ir actualizándolos con frecuencia pues desde Riespaña estamos trabajando en que eso esté siempre a la última vale, entonces si os encontráis algo ahí ya os anticipo que con casi total seguridad será un dato fresco vale entonces ahora os voy a enseñar un par de herramientas gráficas también para que veáis cómo trabajar con con la tecnología para poder hacer algunas de las cosas que os voy a enseñar tendréis que crearos una cuenta hay una cuenta gratuita en esta URL de veropersargis.com.signup y con esa vais a poder empezar a hacer cositas como esta vale una vez estéis identificados bueno, lo voy a hacer desde el principio para que sepáis a dónde llego vale, cuando estéis en argis.com vale, si os identificáis con la cuenta de desarrolladores que os creáis ahí, vale, esa cuenta se puede utilizar para para hacer proyectos en fase de desarrollo de manera gratuita y para proyectos sin ánimo de lucro de manera gratuita vale, salvo un par de excepciones en temas de educación y no me acuerdo qué más y una vez estéis ahí ya identificados aquí tenéis un panel aquí arriba a la izquierda si le dais a mapa os va a llevar a un editor de mapas online con el que vais a poder empezar a volcar y a jugar con datos ya sean de portal de Open Data o de donde sea no lo he enseñado pero lo voy a hacer rápidamente pues ahí he cerrado el portal de Open Data no vale un segundito simplemente enseñaros cuando estáis aquí en cualquier juego de datos vale, aquí tenéis la información podéis empezar a trastear con ella visualizarla y demás y tenéis dos opciones para trabajar con ella uno es descargar los juegos de datos vale, tenéis varios formatos los que los podéis descargar o podéis consumirlo a través de una API si queréis vale entonces si yo me cojo por ejemplo este juego de datos y me lo quiero llevar a otro sitio tengo la opción de hacer clic en este botón que me lo abriría en ese editor de mapa donde estoy o lo puedo cargar a través de esta interfaz vale desde este iconito que hay aquí arriba es donde se empieza se alimenta de datos el mapa vale entonces si le damos aquí a añadir una un servicio de la web y le pego la URL que he copiado le voy a quitar los parámetros porque tiene un filtro de búsqueda añadido vale le he quitado simplemente la interrogación y todo lo que hay después vale esto lo que está haciendo ahora es pedir al servicio REST esos datos vale perdona tenía que quitarle algo más tenía que quitarle el cero del final también vale me pinta aquí los datos y ahora yo ya los datos los puedo empezar a le puedo empezar a cambiar la representación vale por ejemplo bueno antes de cambiar la representación tengo aquí una tablita que se ve un iconito de una tabla si le doy ahí me permite inspeccionar los datos vale aunque lo podía ver desde el portal de Open Data también y aquí podemos ver las columnas que tienen en este caso simplemente son los puntos con el nombre del aeropuerto vale entonces bueno la simbología la verdad es que no voy a poder hacer gran cosa con ella si tuviese algún valor numérico o yo que sé como el número de personas que pasan por ese aeropuerto podría ponerle el tamaño bueno ahora voy a hacer una simbología con otro juego de datos vale pero lo que sí puedo hacer por ejemplo es empezar a crearme un mapa puedo cambiarle añadirle por ejemplo las etiquetas con el nombre de cada aeropuerto encima vale cambiarle la posición donde quiero que aparezca esto si quiero que aparezca con un halo el texto para que se lea un poquito mejor si queréis aquí tenéis uy perdona le he dado al botón que no quería aquí tenéis unos cuantos mapas base iniciales unos mapas de fondo aparte del satélite típico uno gris claro otro más oscuro como os decía podéis cargar otros otros mapas vale si yo le doy por ejemplo aquí a buscar capas entre todos los usuarios que hay en Argea Online y como os digo hay muchos que son muy buenos generadores de datos podéis buscar capas que estén compartidas públicamente vale entonces si yo por ejemplo eh busco EMT vale me dice que no hay resultado le tengo que quitar que no me busque solo en mi organización porque al crearme una cuenta me está buscando solo en mis contenidos quiero que busque entre todos los usuarios entonces le digo Argea Online vale y aquí hay varios usuarios entre ellos está el consorcio regional de transporte vale que ha publicado algunos datos que si mal no recuerdo están de abril de este año y que si le dais a añadir esa capa vale ya tenéis aquí los datos vale me dice que no se pueden pintar tantos puntos tantos puntos directamente en el mapa por el tema de rendimiento que el navegador como soportamos navegadores también antiguos porque hay clientes que usan navegadores antiguos pues tenemos que limitar el tema del pintar vale entonces pues nada tenéis aquí por ejemplo un montón de datos sobre los cuales podéis empezar a hacer cambios en simbología imaginaros que ahora yo quiero hacer un mapa de calor vale todo esto lo podemos hacer también a través de la API y programando pero quiero enseñaros la herramienta que se hace sin programar para los que tengáis un poco más de limitación en esa parte vale si le dais a cambiar el estilo lo primero que hace Argea Online es analizar los datos de ese servicio o sea que es lo que tengo ahora mismo ahí alojado y me ofrece no sé por qué el scroll no me va ahora voy a quitar zoom a ver si soy capaz de que me muestre últimamente Chrome a veces no me deja hacer scroll y no sé por qué bueno pues déjame que lo enseñe en otro porque no sé por qué aquí hay un estilo ahora vale pues le podéis decir por ejemplo que os genera un mapa de calor con uno de esos datos bueno no sé cómo se verá ahora mismo ahí vale podéis quitar información vale te va generando mapas de calor que tú puedes configurar esta simbología bueno cuando diga simbología es la forma de pintar estas cosas vale la podéis personalizar un poco cambiando los parámetros de de lo que se llama el renderizador ¿no? que son los parámetros de configuración de ah vale gracias vale aquí podéis cambiar por ejemplo la rampa de color de qué color sea si queréis que que los colores sean distintos o hasta dónde queréis que que se representen las cosas ¿vale? simplemente opciones de de simbolización que tenéis ahí tenía puesto antes otra cosita uno de los proyectos que hay en el en el repositorio de de github es este proyectillo hecho en node que lo tengo ahora mismo alojado en un servidor que se conecta a a la api de openbus vale entonces le estoy le pido a través de un parámetro cuáles son los autobuses que van a pasar por la parada en este caso 72 o yo que sé no sé si la 84 existe uy me queda sin conexión pues creo que se me ha colgado el script efectivamente se me ha debido colgar el script bueno si me da tiempo me meto el servidor SSH y lo relanzo pero bueno esto lo que te saca es un csv con los datos de de la posición de cada autobús entonces lo que os quería enseñar que ahora se me va a fastidiar esa pequeña demo vale es que cuando estáis configurando aquí datos aquí lo que podéis hacer es cuando le doy a cargar una capa desde la web entre las opciones tenéis que se puede alimentar de un csv vale dice los datos van a venir en formato csv le pasas la url y ahora no me va a coger los datos vale y lo que le puedes decir es bueno aquí se han quedado unos datos que estarán cacheados a lo mejor de antes vale le podéis decir por ejemplo oye en función del tiempo que va a tardar el autobús en llegar a la localización que es uno de los atributos que te devuelve la API representa a mi más grande o más pequeño el punto vale y ahora quiero que te esté refrescando le puedes decir una tasa de refresco aquí abajo vale pues cada no sé cuántos segundos entonces hace una petición nueva la API cada 10 segundos o cada los que tú le digas en este caso cada 6 segundos 0,1 minutos vale y esto se estaría refrescando y nos permite visualizar los datos una vez tenemos los datos cargados los tenemos representados como queremos y queremos o bien crear una aplicación manualmente o la queremos hacer con uno de los editores Wix y Wix de estos de los que hablaba tenéis la opción de guardar ese mapa vale dejadme que voy a poner algún dato para que se vea yo que sé voy a dejar los postes para poner un mogollón de puntos vale entonces si guardáis aquí el mapa le tenéis que decir unas etiquetas y demás para luego poder localizarlo entre los usuarios porque luego cuando haces búsqueda se buscan entre los metadatos también vale aquí tenéis un botón de compartir que para los que no sepan nada de programar si le doy a compartir público esta URL se la va a poder pasar a cualquier persona y le va a dar un visor genérico el visor de Argis para poder ver ese mapa con esos datos vale pero aparte de este visor que a lo mejor en un momento dado lo quieres personalizar un poco más porque no quieres que salga aquí Argis porque quieres poner algo de tu empresa de tu periódico de lo que sea vale tenéis la posibilidad de crear aplicaciones vale y estos son plantillas que hay preparadas digamos que una plantilla que se va a rellenar con los datos que acabamos de generar vale entonces por coger uno es simplón bueno pues este que está chulo siempre me gusta enseñar este por lo que si alguna vez me habéis visto enseñando este siento siento repetirme vale simplemente le ponéis otro nombre porque esto va a generar un ítem en la base de datos que no puede tener el mismo nombre que el ítem anterior y a partir de de esta herramienta os va a salir un wizard una ventana de ayuda para que vayáis paso a paso diciendo eh configurando la aplicación vale entonces pues nada primero por ejemplo en este caso te pido un título una vez le he pedido un título dice vale ahora que quieres mostrar si os fijáis un panel a izquierda y otro a la derecha aquí le podéis decir vale pues lo que quiero es que me muestres es el mapa que acabo de crear es la portada vale y aquí le voy a poner un texto de yo que sé mapa de pruebas para el hackathon vale tengo un vídeo donde me entretengo un poco más explicando como funciona esto vale aquí le podéis cambiar el logotipo le podéis cambiar a donde queréis que las redes que se quieran que compartir esto y podéis añadiendo muchos puntos y muchas secciones donde podéis añadir mucho contenido multimedia vale mucho contenido en el sentido de que le podéis decir un vídeo o una imagen o quiero que me salga la página del mobility labs en el segundo enlace vale en el segundo paso entonces le digo ábreme esta url le puedes poner uniframe si quieres relléname el ancho de la pantalla completo y aquí pongo web del hackathon vale y aquí pues yo que sé le voy a meter aquí el contenido le puedo meter un vídeo de youtube así que voy a buscar en youtube el vídeo del mobility labs el del hackathon ¿no? vale tengo que meter la url del vídeo vale mobility labs bueno creo que se llama así vale podéis coger la url de este vídeo lo podéis pegar aquí y ya te deja meterlo por ejemplo en el panel de la derecha y vais creando así poco a poco si queréis contar una historia de datos con datos podéis ir a hacer una aplicación que te permita ir pasando por diferentes páginas donde vais mostrando esos datos y como o la información que hayáis sacado con ellos comentaros que también había una herramienta que he publicado en el repo que es para ayudaros a exportar datos aunque me acaba de decir Andrés que ahora os va a contar una cosita que a lo mejor también os va a ser útil pero que la semana pasada todavía no sabía que iba a existir así que cread esta pequeña interfaz donde le podéis pasar usuario y contraseña a la que tengáis estos son los de prueba que hay por ahí la colección a la que queréis consultar los datos por ejemplo en este caso alarmas de tráfico en la ciudad de Madrid y la consulta para que el Mongo devuelva el filtro de lo que sea entonces si esta herramienta que está hecha en Node os la ponéis en local y le dais al botoncito de exportar aparte de enseñaros aquí los datos la presentación de que es lo que tenéis ahí para que podáis un poco bichear os va a generar un fichero en el disco duro para que podáis un hotason para que podáis empezar a cargarlo en cualquier herramienta o lo que queráis hacer ¿vale? y ya creo que esta era la última demo que os quería enseñar ¿vale? aparte de de representar y pintar datos decía que con Erry podemos hacer análisis ¿verdad? pues uno de los análisis que os quería enseñar es el deje de enriquecimiento ¿el análisis de enriquecimiento que es? ¿vale? voy a buscar entre los usuarios entre los datos que he compartido por los usuarios una capa de barrios de Madrid ¿vale? quiero todos los polígonos eh con los barrios de Madrid ¿vale? en este caso tengo yo una que estuve trabajando así que me voy a agregar esa que es mía ¿vale? y ahora mismo tenemos todos los polígonos con todos los barrios de Madrid que como os decía podemos explorar por aquí qué datos hay ¿vale? está el área el código de barrio el número de distrito y demás ¿vale? lo que quería hacer era una cosa os quería enseñar eh cómo puedo añadirle una columna nueva a estos datos eh con los datos de gastos en transporte eh de Madrid ¿vale? estos datos ¿dónde vienen? bueno, ahora los voy a enseñar si le damos aquí al desplegable este de aquí a la derecha bueno, perdón le dais aquí al iconito el último que hay aquí tenéis muchos de los análisis que se pueden hacer análisis como los que nos han estado enseñando en Terrube podemos contar todos los puntos que hay dentro de un polígono podemos hacer cálculos de ruta bastante complejos ¿vale? y el que yo os quería enseñar que es este enriquecimiento de datos que es coger vuestros datos y meterle datos nuevos bueno, entonces si le dais ahí eh esperáis un segundito esto se pondrá en verde oscuro es que está consultando a ver qué variables tenemos nosotros geolocalizadas donde vamos a hacer el enriquecimiento de datos ¿vale? entonces este caso está comprobando en este área de Madrid le seleccionas y en gastos por ejemplo si le dais a mostrar todas las variables que tenemos de gasto ¿vale? ahí por aquí uno en transportation y si os fijáis aquí por ejemplo te dice que estos datos son de ICE ¿vale? lo que es lo que se da a la derecha del todo es de la empresa ICE y de qué año son y demás pues le podéis decir gasto medio en transporte por casa y podéis lanzar la consulta ¿vale? con la cuenta que vais o si queréis la cuenta de desarrollador vais a tener 50 créditos en vuestra cuenta y estos análisis en concreto consumen créditos ¿vale? entonces cuando vayáis a hacer un análisis de este tipo podéis mirar cuántos créditos va a recoger en este caso 0,81 de los 50 que tengo para que os hagáis una idea los créditos luego se compran y es como 1,10 euros créditos sí 1,10 euros vale más o menos entonces diríamos que estos serían como 10 centimos o algo así bueno entonces me espero un poquito esto simplemente lo que está haciendo es con toda la información que tenemos geolocalizada en función del área que está cubriendo cada polígono está calculando cuánto cuál es el gasto medio en ese polígono en transporte ¿vale? y una vez termine eso pues nada vamos a tener esa capa con ese nuevo servicio que tiene una API REST que os va a permitir extraer esos datos descargarlos y hacer lo que queráis con ellos esos datos una vez los hayáis hecho el análisis son vuestros o sea que no hay que pedirle permiso a nadie ¿vale? ya está simplemente dejar unos cuantos enlaces y para que os hagáis una idea os está enseñando un poco la parte menos de desarrollo porque la de desarrollo creo que es un poco más engorrosa para enseñarse a la gente que no está habituada ¿vale? pero comentaros que para hacer aplicaciones nativas Android y demás por ejemplo tenemos AppStudio y Survey Undo3 que son dos herramientas que te instalan en el escritorio y que vas configurando como hemos estado haciendo con la otra interfaz y te genera pues el punto IPA y ustedes me han olvidado como si desarrollador web el punto APK perdón de Android ¿vale? o los ejecutables .exe o lo que sea ¿vale? tenéis todas estas tecnologías os he dejado los enlaces con la información a cada uno de ellas y luego en las APIs y SDK pues lo que digo dependiendo en qué sistema operativo estéis trabajando o queráis generar aplicaciones tenéis para elegir a vuestro gusto prácticamente en todo si tenéis como digo tenéis la API REST que os permite trabajar con lo que queráis ¿vale? aparte de eso de nuestra tecnología y nuestra librería desarrollada tenéis soporte a trabajar con otras muchas tecnologías con Angular con Ember si trabajáis con la parte web con Polymer con React si queréis ¿vale? también nos comunicamos con OpenStreetMap con Mapbox con servicios de otras compañías ¿vale? entonces pues nada comentaros voy a ponerle un pequeño zoom aunque estamos ahí ¿vale? si alguno necesita ayuda no tenéis nada más que pedirla y si ha terminado el servicio de enriquecimiento que ha terminado ¿vale? si le dais aquí a mostrar tabla bueno, perdón ¿se me ha añadido? ¿el qué? es que creo aquí no me pone bueno vale, sí ahí está vale pues si me muevo claro, voy a cerrar la tabla la vuelvo a abrir y lo está puesto que se muestre ¿no? sí ahí está bueno pues ahí tenéis la nueva columna con el gasto medio en transporte por casa pues creo que a lo largo del año no sé la información detallada ven ahí vale entonces simplemente eso ahí tenéis los datos y si le vais a ver los detalles del ítem os va a llevar a una página donde vais a encontrar la URL al endpoint de la API REST vale aquí una vez carga si abrís aquí este es el servicio REST vale tenéis una pequeña interfaz para hacerle consulta la información del servicio que campos tiene y demás entonces nada si aquí os vais por ejemplo a hacer una consulta y le mandáis tenéis esta pequeña interfaz web para ayudaros vale si le digo where1 igual 1 sácame todos los campos de esta tabla y devuélvemelo en formato geojson vale le tiráis la consulta y os devuelve los datos que acabáis de generar a través de la plataforma vale y ya no me enrollo más porque creo que ya acabo de consumirme los 30 minutos entonces lo he dicho si queréis ver o tenéis cualquier problema con con los datos no sabéis cómo representarlo en un mapa queréis hacer algún tipo de análisis o suja cualquier duda de cómo funciona lo de los repositorios de GitHub porque queréis reutilizar algo vamos a estar aquí todo el día y nada mucha suerte mucho ánimo allá por los 1500 más 400 euros a ver si os podéis pegar unas vacaciones en condiciones que creo que todo el mundo se lo ha ganado este año ya está gracias gracias aplausos 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 aplausos